hola hola bienvenidas nuevamente a su canal muchachos aquí de su canal suyo les traigo otro videito acompáñenme a verlo ya tengo preparadas mis uñas voy a estar usando un color que hice ya hace tiempo atrás un mauve o mauve con glitter champán pues acompáñenme y las dejo con el videito nos vemos al ratito bye y 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 me van a ver limpiar los laterales porque siempre lo hago también para poder mantener la 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 forma de 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 cualquier cualquier forma de estilo de uña que estén haciendo para que la mantenga bien bien tenemos que limpiarles los laterales porque en veces se se va se oscurre a los lados verdad el gel así como ven ahí y ya pues oscuro en la lámpara y pues así quedó el diseñito espero que les haya gustado como a mi me encantó mucho ese glitter rose gold y pues me hizo muy bonita combinación con el color mauve y pues las dejo muchachas se las apreció mucho y nos vemos en otro próximo video hasta luego un 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 un